Los campeones ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué va a pasar con el caso de Querube Ortiz? Este señor que fue apresado anteriormente por supuestamente haberse encontrado a su esposa en unas condiciones paupérrimas, en unas condiciones de supuesto maltrato y aparentemente bajo estupefacientes. Bueno pues fue apresado el señor Querube Ortiz, Jesús Ortiz Gil, fueron apresadas otras personas en seguimiento al caso, pero entonces hubo un punto por algunas razones que le vamos a decir por qué. Entonces en el día de hoy fueron liberados la señora Ana Mercedes Lantigua, la morena y su pareja Rafael Izquierdo Salcedo, conocido como Bulula, Buenaventura Martínez, conocido como La Aguja, Rafael Alberto Ortiz, Reyes más bien, conocido como Capacho, quienes estaban siendo investigados por este caso del merenguero Faustino de Jesús Ortiz Gil, mejor conocido como Querube Ortiz, tras estas acusaciones que se hicieron en contra de los mismos. Ellos fueron liberados, vamos a escucharlos, también vamos a escuchar al fiscal titular en Santiago Rodríguez, luego a uno de los abogados de los detenidos interrogados. Entonces vamos a también el licenciado César Santiler, quien también da los detalles y dice qué es lo que pasa hasta el momento con el caso. Veamos. ¿Se le ha dado su libertad? Cuéntenos. Eh, no, eh, el tratado de los detenidos nos hizo una investigación y la justicia hizo justicia. ¿Se siente bien con la decisión? Claro. ¿Con tu nombre? Rafael Alberto. Mi familia ya tengo libertad. Fue algo que me hicieron porque yo hice un bien. Le abrí la puerta a mi compadre Querube Ortiz, se la abrí con esta y lo que le serví y mira dónde estorbe. Pero Dios me dio la libertad. Nada, César contento. Se hizo justicia. Simplemente yo y mi esposa lo vi en un vuelto aquí porque Querube me llamó y me dijo que si yo podía recibir en mi casa y no recibí. Eso fue mi participación. Un bien César. ¿Se siente bien con el trato que te dio la justicia? Sí, sí, sí. Muy agradecido. Hicieron su trabajo. Muy agradecido a la magistrada y todo su equipo. No, agradecido porque el problema es que en la Inquería hace un daño a Querube. Van dos veces. Cuando el problema aquel, que no se cree esto para adentro, el mundo lo sabe. Porque yo soy amigo de Querube, no tienen que buscar a nosotros. Yo no es mi mamá que estaba muerta, que murió el pie menor y vine aquí. Entonces la gente, como muchos locutores que sabemos, que meten a las redes sociales, porque están haciendo un daño a uno inmoralmente. Hasta que un juez no da una decisión, uno es inocente. Cuando el juez no da la decisión, es que puede ver algo y como quiera a veces un inocente la da. Pero muchos periodistas que nosotros sabemos, nosotros vamos a todas las ruedas de prensa a hablar con los comentarios que se hicieron. El Ministerio Público, como ustedes bien saben, recibió una información de que había una persona que estaba en situación de riesgo por parte de su pareja y que había sido secuestrada por su pareja y otras personas. Inmediatamente nosotros solicitamos la autorización judicial correspondiente. Y varios miembros del Ministerio Público realizaron un allanamiento, dándole continuidad a la investigación. Encontraron a la señora y apresaron a varias personas. Y hasta el momento nosotros hemos decidido, según la investigación, darle la libertad a varias personas de las que están implicadas. Porque hasta el momento no tenemos pruebas suficientes para imputarle un hecho preciso. Sin embargo, vamos a continuar la investigación sobre esas personas y específicamente sobre el principal denunciado en este caso, que es el señor Faustino de Jesús y alias Gerubio Ortiz. Vamos a presentar, ya hemos depositado, la solicitud a medida de cohesión. Quiero reiterarte, César, que nosotros tenemos conocimiento de que hay un certificado médico que dice que la joven no tiene ningún tipo de lección. Incluso se le hicieron estudios profundos y arrojaron de que ella no tiene ningún tipo de lección. Ahora, ahora, hay cosas que a veces aparecen, hay poderes sobrenaturales que a veces aparecen. Vamos a esperar, que nos notifiquen, pero ya hemos dado un gran paso. El secuestro que es lo que puso a Gerubio en la boca de todo el mundo, o al grupo completo, eso ha sido descartado. Ustedes ven, están viendo cómo ellos están siendo puestos en libertad. Algo que nosotros agradecemos. Y seguimos confiados en la justicia. Nosotros seguimos confiados en la justicia y que se va a hacer, se va a hacer lo que se tenga que hacer. César, vamos a esperar. Nosotros sabemos qué hay detrás de él. Hay manos poderosas. Pero vamos a esperar. Y en su momento lo vamos a decir. ¿Cómo califica usted el proceso de investigación que llevó a cabo la fiscalía? Hasta ahora va todo bien. Hasta ahora va todo bien. Aquí hay grandes investigadores. Ahora, yo lo que espero es que no se dejen presionar, que no hayan presiones inmediatas, que no hayan presiones de personalidades que nosotros conocemos que están metiendo la cuchara en este caso. Pero vamos a esperar. Bastante complicado este caso, es penoso, porque cuando hay una persona, una figura, que en su momento, una de las figuras principales en la música típica, en el merengue típico dominicano, que esté involucrado en este tipo de situaciones, es penoso. Imagínese, cuando una persona conocida está involucrada, imagínese esta persona conocida por casi medio país y un poco más. La policía informó sobre el apresamiento de varios hombres de nacionalidad haitiana. Ellos llevaban en un bulto negro algunas armas de fabricación casera, llámese chilena. Veamos. ¿Qué fue? Dicen que eran los dos. Dime tú. ¿Sabes qué pasa? Sí. Ese brazo ahí, ¿lo ves? ¿Yo te lo hice? Sí. Mira la cabeza de todo. Entonces, un tipo que me contó a mí, él me contó a mí. Él se fue para Haití. Cuando es que él vino y te andé allá, él me mandó un mensaje que viene preparado para mí. Entonces, yo no podía andar en la calle con un polín. Entonces, a la noche yo compro esa chilena porque tiene dos pesos. Porque tiene dos pesos. Entonces, cuando pasó allá, la bolsa me agarró. Ahí, yo no podía meter ahí en el medio. Él notaba que la calle es libre. Yo lo vi ahí en la calle, pero ellos no son mis amigos. ¿Tú ves? Si pasa algo a mí solo, a él, ¿no? ¿Y para qué tú compraste todo ese? ¿Para qué tú compraste esa alma? Porque el tipo me dice que es andar más para mí. Es que yo no puedo andar en la calle con un polín. Es que yo trabajé en Villaholga. Pero de la noche yo vine del trabajo. Yo no puedo decir que... Yo no puedo creer de esa alma porque si acaso él me hallaste en la calle y quiere matarme, yo puedo defender mi cabrón. ¿Pero tú lo conocías ahí? Señor, yo lo vi a él. Él no está conmigo. La calle está libre. ¿Qué tú me dices? No, yo... Y yo tampoco. Yo no lo conocía. Pero lo vi a él. Es que yo estaba caminando a la noche. La policía se metió a mi preso. ¡Qué gancho cogieron ellos! El relacionador público de la policía en San Francisco de Macorís habla sobre el apresamiento en Cenoví a los nombrados Julio Antonio Mejía Martínez, de 46 años de edad, y Edgar Rosario Maldonado, ambos residentes en el sector Brisa Oriental, en Santo Domingo, ciudad capital dominicana, quienes están siendo acusados de haberse robado en un maratón, en la cumbre, en el maratón de la cumbre, un maratón, una carrera, en esto que sucedió en la carretera Gregorio Luperón. Ellos están acusados, oiga bien, de robarse 18 celulares, varios relojes, laptops, y rompieron unos 25 vehículos. Rompieron los cristales de unos 25 vehículos para robarse todo eso a los que se le acusan. Eso es presuntamente. Vamos a escuchar al relacionador público de la policía en el Comando Cibao Central, el coronel Guzmán Madía. La policía expresó a dos elementos a los cuales dio persecución después de haber cometido varios delitos en la carretera Luperón-Gurago. Estos elementos se dedicaban a abrir vehículos donde sacaban del interior de lo mismo la pertenencia que encontraban. Los empresarios ponen los nombres de Julio Antonio Mejías Martínez, 46 años, y Edgar Rosario Maldonado, a la puntilla de 45 años, ambos residentes en Santo Domingo. Estos individuos se pasaban a bordo de un vehículo, Docher Grand Carambay, color gris, en el cual se pasaban para cometer su hecho delictivo. En la carretera de Luperón, estos individuos abrieron varios vehículos, a los cuales trajeron su pertenencia dentro de lo mismo, ocupándole 18 celulares, una laptop, una cámara fotográfica, pertenencia sustraída de estos vehículos, lo cual utilizaban para abrir lo mismo una especie de llave maestra, la cual fue localizada en el interior del vehículo cuando fueron apresados mediante una persecución que se llevó a cabo, y estos individuos fueron apresados en Cenovit, de la provincia de San Francisco de Macoré. ¿Por qué se lo investiga a ustedes, hermano? ¿Pero por qué están ustedes detenidos, hermano? No, no hubo una guaguay, que hay que robar. Hermano, explíqueme, ¿cuál es la situación que se ha presentado? Pues la policía dice que supuestamente ustedes están robando celulares. No, no, nosotros no robamos una vez. ¿Ustedes estaban inscritos, hermano, en este concurso? No, señor. Bueno, tienen la oportunidad, porque es una oportunidad única que tienen ustedes, por lo menos. Estamos diciendo la verdad. ¿Qué tienen ustedes que decirle a esta gente que lo está acusando ahora mismo? Nada, que busquen su gente, que busquen su gente culpable. Que se le ocuparon 25 celulares. Dicen ellos. Pero, ¿qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? Yo tengo un colmado, yo trajo colmado. Ok, ¿tú crees que hay una equivocación en tu contra, hermano? Sí, señor. Puede ser. Para que la policía haga sus verificaciones. Ok. No, que nos acusan de unos celulares ahí, de 25, de 15 celulares. Vamos a esperar a que la justicia y la policía haga su trabajo. Bueno, no sabemos los geryllantes, no conocemos los geryllantes. Nos equivocamos en pasar por Santiago y ya, eso es todo. Dicen que usted está mal con canchuga. ¿Dicen ellos? Dicen ellos. Los geryllantes están ahí. Yo no sé si los devolvieron o qué. Pero ustedes no se dedican a robar. No, no, no. No, señor. Hay una mala información ahí. Ok. 18 celulares, unos 25 vehículos es lo que se le acusa. Pero cuánta, cuánta energía tenían. Bueno, vamos a ver, ojalá haya un proceso, ojalá se investigue bien. Y si son culpables, quiera Dios y la justicia dominicana. Que puedan durar un buen tiempo presos, qué sé yo, 8, 9, 10 años. Pero con el juego de las condenas aquí, no se puede contar con mucho. Dos jóvenes fueron apresados con un carro robado en Dajabón. Dice que son moradores de Santiago. Uno de ellos es de nombre José Rafael Peña. Vamos a escucharlos. Adelante. ¿Dónde estuve? Santiago. ¿Y ese me robaste? ¿Eh? ¿5 mil pesos me llevó a bajar? ¿No sé si robaste o no? ¿A quién se le va a entregar aquí? ¿Eh? ¿A quién se le va a entregar aquí? Ande y a dónde estaba. Ah, estaba acá. Iraguagua. ¿Cuál es el nombre tuyo? Será para el gómez peña. Primera vez que tuvieras jabón Primera vez que tuvieras jabón Sí ¿Quién sabe la muerte que tiene? Bueno, tenía una cara medio rara Para no decir de algo específico Vamos a dar seguimiento sobre lo que sucedió En Montecristi Con un tornado granizada Que pasaron este domingo Detalles de eso y otras informaciones Después de la breve pausa Quédese con nosotros No se mueva